Pues aquí nos encontramos en Forum, ya todas las tiendas cerraron, watchen, Liverpool ya cerró plebes, aquí aquí los Sierra de Yuri, hace 5 días todo estaba abierto y ahora está cerrado todo, miren aquí tenemos Liverpool, buenísimo también ya cerró, aquí estamos en Forum, en esto está sol, nunca me había tocado que Forum estuviera así, hace 5 días vine a reportarles y había gente, estaba abierto todo, había gente comprando, no mucha, si estaba solo, pero ahora está solo de más, miren, la estén está abierta y no hay gente, la mascota está abierta y no hay gente, todo está cerrado plebes, todo, abajo no hay nadie, Siri a la tienda Buchon está cerrada, los gamers también, mira, malamente cerró en esta tienda, todo está cerrado plebes, todo, para ya ni me voy a rimar porque la neta ya si está cerrado todo, absolutamente todo, la siana y cerró, mira, ya se ve ahora si un clima y un ambiente desolador, se ve como que tenebroso, parece como que de película de terror esta madre, la neta, me siento como que dentro de una serie de terror, Starbucks iba abierto, muchas cosas siguen abiertas plebes, pero... Pueden observar plebes, no hay nadie aquí comiendo, absolutamente nadie, dos personas ni más, ahora si la gente si hizo caso, ya no vino a Forum, pues en la isla de la base hay gente, ya están hablando, aquí se puede ver, más o menos, ya no hay gente aquí, está absolutamente cerrado todo Forum, pues la copia está abierta, está abierta, está abierta donde venden nieve, está abierta una que otra tienda, pero no todas, pues el Starbucks está abierto, Cienes está cerrado, Dolpy está abierta, el cine está cerrado, watch it, no puedo grabar mucho porque hay guardias, pero watch it, aquí está cerrado todo, el Cienes, la Innova Sports, la Pavi, AT&T está abierta, lo que me estoy dando cuenta es que empresas grandes están abiertas, Por ejemplo, el Starbucks está abierta y no hay nada, Dolpy también, varias tiendas que no entienden porque no cierran, BAMS, está cerrado, cuadra la María Ferrer, la Deport Tennis Women, está cerrada, hay unas islitas, esas donde venden cosas de Telcel, donde venden accesorios, está abierto también, aquí hay comunicados que dicen que no vamos a bajar, también está abierto, la cosa está cerrada, todo es fácil. Aquí la piseta está abierta, Japan Run, el Quindado está cerrado, el Burger King está abierto, el Chobri cerrado, la Salsa, Doña Tota, BAMBO y lo demás está abierto, ya está cerrado, ya está cerrado absolutamente, Forum, ya no hay ni un alma, hay muy poquita gente, la Pull&Bear está cerrada también, los Lestradivarius está cerrado, Sara también, X Seguridad está abierto, la Vanessa Boutique también, se están dando cuenta de que está solo, no hay nadie, absolutamente nadie, salvo a unas tiendas de unas islas que están, pero todo lo demás está cerrado, Forum es una zona de cuarentena, Sacha, esta isla también está cerrada, es triste ver como hay muchos negocios que ya cerraron, muchos negocios que pues dependen de muchas familias y tuvieron que cerrar, es triste ver, nunca me había tocado que pues este lugar estuviera así de solo, parece como si hubiera una guerra, se los juro, como si hubiera habido una guerra y murieron todos, pues está solo, solo. Como les digo, la Haaland, la Haaland está abierto, pero todo lo demás está absolutamente cerrado, y aquellas tiendas también, y Telcel obviamente. Ya salí, pero desde aquí se pueden dar cuenta, lo desolado que está, no hay más que estos vehículos que me imagino que deben de ser de los que vienen a trabajar o cosas así, y esta familia que acaba de llegar, que no sé qué viene, es una familia entera, como que vienen a convivir, no sé qué, pero watching todo lo demás está solo, absolutamente solo, el estacionamiento de aquel lado ni se los muestro, porque la neta está solísimo, y para qué, no hay ni un carro en allá de aquel lado, pues no hay nadie, absolutamente nadie, nadie. Pues ya vieron aquí como está el asunto, no vino nadie ya, ya está cerrado Forum, no literalmente, porque pues la plaza sigue abierta, pero sí las demás tiendas que hace como 3, 4 días les mostré, vine a grabarles, que ya estaban cerrando unas cuantas tiendas, pero todavía había afluencia de personas que venían a hacer cosas y compras no necesarias, y ropa y esas cosas, o venían más por diversión para no estar aburrido en sus casas, pero pues ya 4 días después, vemos que ya cerraron casi todos los negocios, yo creo que un noventa y tanto por ciento ya cerró, siguen abiertos negocios como Starbucks, la esteren, como la mascota, eran negocios que no sé por qué siguen abiertos, se ve desolado, es feo ver como un lugar donde había mucha mucha gente, pues no haya nadie que parezca desolado, parece escena de película, les juro que pensé que en cualquier momento iba a llegar un pinche zombie y me iba a matar, pero las cosas así son ahorita en este momento en Culiacán, se las muestro, vean, es una hora muy transitada, es una hora en que pues muchos vehículos están en la calle y hay mucho tráfico, pero ahorita está solo, vean, vean Foro, una plaza que casi todo el tiempo está llena, que casi todo el tiempo está llena de gente, no hay nadie, y miren aquí, está solo, solo, casi no hay carros, voy a otros estacionamientos para que vean cómo sigue la situación, a ver si hemos hecho caso o si nos vale realmente esto de enfermarnos, ay no, ay, ando todo despeinado, chingada madre, ando como la Gloria Trevi de pelo suelto, aquí voy rumbo al centro, voy a documentarles un poco cómo está el asunto, aquí la gente cómo ha hecho caso o no ha hecho caso a lo que se le ha dicho, aquí vemos, me acabo de cortar el pelo, pues a eso vengo, ya voy para mi casa, pues porque ya tenía el pelo súper largo, entonces aquí voy para mi casa ya, solamente que voy a grabarles un poquito el centro, ya les grabé un poquito aquí el foro, les estoy diciendo cómo está el asunto por aquí en Culiacán, si es cierto que la gente ya se puso las pilas, ya agarró la cuarentena, o si le sigue valiendo madre como todo el tiempo. Culiacán se ve vacío, Culiacán está vacío, Culiacán, azul, y es una hora en la que mucha gente trafica por las calles, entonces eso provoca que haya mucho tráfico, entonces aquí voy al centro, plebes, que pues desde aquí ya estoy viendo gente, a mí se me hace que el centro está igual, en foro me bajé porque no hay gente, absolutamente casi no hay gente, si acaso hubo unas 20 personas en todo foro contando trabajadores, lo que le da la limpieza, del área de seguridad y no más. Había más gente en la isla de Barabá que no sé a quién se le antoja ir a la isla de Barabá en estos momentos. De volada me quedo afónico, con mi voz de perrorcado que tengo, hay gente, hay negocios abiertos todavía aquí en el centro, no queremos acatar las condiciones que se nos están dando, ir a Catedral, Catedral tiene gente, sí tiene gente, mucha, se han abierto todos estos negocios y este está al lado de la Parisina, muy bien, en el centro hay gente, plebes, como les dije me imaginé que sí va a haber gente en el centro, la gente no acata. Camiones veo muy pocos, les dije que camiones veo muy, muy pocos, que vamos a dar vuelta a la derecha, no me voy a meter tan lejos porque aquí me quiero ir a mi casa, pues no quiero andar peligrando aquí en el centro de Huachic, si hay como me imaginé y como pude ver en mi mente futurista y de Huachic, que ha cerrado los negocios, la de hermanos es la única abierta en esta calle, bazareño también y esta tienda de ropa, bueno, bueno, compad, ropa en estos momentos, esta tienda de ropa, está abierto, aquí sí hay más cosas abiertas, miren, pues aquí no han hecho caso totalmente, la Cosmar está abierta, el calzapato está abierto, mi compadre de los cocos pues tiene que chambear, de eso vive el viejón, aquí hay más negocios abiertos, la gente que se atraviesa por todos lados, aquí no existe cruzarte por la esquina, pues aquí tiene que cruzar por todos lados, Huachic está abierto todo aquí, la Moditela no hizo caso, no hizo caso como la Parisina, aquí tenemos más tiendas abiertas, plebes, a la gente sí le está moliendo cacahuate, vi la misma gente que cuando vino otra vez, aquí vamos al mercado, el mercado pues no está tan abierto, pues sí hay dos, tres gentes ahí adentro, mira aquí los tacos, ya pasé una hora que están cerradas las taquerías, pues ya era de plano que hubiera gente, aquí está abierto, esta taquería sí que están abiertas, y aquí sí hay más gente, aquí se está abierto casi todo, nomás está la óptica y la cocina rubia están cerrados, mercados de importaciones y todas las tiendas de aquí están abiertas, todo también, esta calle está muy transitada, Huachic, vean nomás, esta calle sí está muy muy transitada, demasiado diría yo, como les digo, esta calle sí es muy muy transitada, plebes, Huachic, hay mucha gente, aquí sí hay mucha mucha gente, vean nomás, esta gente sí está viviendo como que es de un día normal, yo no le veo ningún tipo de preocupación en su cara, nada, tal vez porque pues tienen que salir a trabajar o lo que sea, me imagino que toda la gente que está ahí es porque está chambeando, viene de chambear o va a chambear, no creo que mucha gente esté dióquiz, tampoco, sí veo mucha gente caminando, no quiero pensar que son las típicas doñas que andan de compras, comprando ropita y esas cosas porque la neta sí me daría un agüite, aquí hay más gente, chavalones, mira, le digo, aquí mucha mucha gente, aquí sí está caminando mucha gente y la copa le está abierta, esa no deja de recibir pagos, es la misma gente que había la vez pasada que viene, vamos a seguir avanzando, un poco más solo, y aquí salimos plebes y está un poco más solo, salimos del centro, centro total, hay mucha gente todavía, como les digo, me imagino que es gente que va a trabajar, gente que va a chambear o que viene a chambear y para su casa, y no, pues ni modo que anden en avión, no se puede, tienen que andar en camión y pues se agarra en el camión, de hecho pues siempre hay un gentillo ahí en la plaza Leyes, como les digo, porque no hay clases, entonces eso sí ayuda con el tráfico, la neta, entonces notarán un poco la diferencia de cambio de audio y de color, pero es que cambié de celular, siempre casi grabamos con el iPhone, pero ahorita se me apagó, o con la cámara, es raro cuando grabamos con la cámara, porque es más trabajo como yo, trato de grabar los videos a como yo los vivo, a como los estoy viviendo yo, por eso no le he metido producción plebes, porque a ustedes les gustan más los videos así como que de mi perspectiva, y a mí también se me hacen más agradables, porque se siente como que estuvieran en carne propia viviendo lo que yo vivo, es triste ver que estén encerradas plebes, la verdad, nunca me había tocado eso, ni con la influenza, creo que con la influenza no fue tanto pedo, creo que no provocó tanto mortifico entre la sociedad, yo creo que por eso, a causa de lo que fue la influenza, yo creo que por eso la gente no tiene miedo, yo creo que por eso a la gente le vale cacahuate, le vale un sorbete, le vale tres hectáreas de la que le sobra, y no hacen caso, les vale madre, pero cuando ya tengamos más cerca todo este asunto, cuando ya lo tengamos un pedazo del cuello, hasta arriba del cuello, hasta los ojos, cuando lo tengamos en los ojos, es cuando vamos a agarrar el pinche rollo, mira lo que me encontré, no mames, como plena que vengo hablando de enfermedades, me encuentro con este pinche letrero, que tramas vida, que quieres de mi, dime que quieres de mi, aquí vamos al estacionamiento de Cinepolis plebe, a mostrarles como está en estos momentos, es uno de los estacionamientos, que también hay gente, está pues el casino, está el Cinepolis más grande, hay un montón de atiendas, aquí se lo voy a enseñar, ¿viste el parque de una vez? se lo muestro, hay dos niños ahí paseándose, nomás, no hay más gente, por ejemplo plebe, si aquí el palacio del congreso del estado, me impresiona, que no haya gente, realmente no me impresiona, yo sé que no chambean esos vatos, nunca están trabajando, así que no me preocupa, ver solo el congreso, porque pues de igual manera, siempre está solo, hagan de cuenta, no trabajan esos vatos, pues eso lo dejamos normal, eso no nos interesa tanto, bueno aquí plebe es para mostrarles, es más cerca como está el asunto, no hay gente casi, pero los guardias si me están cargando el palo, como en foro, por eso en foro grabé para la chingada, porque si me estaban cargando el palo, que no grabara, y la neta pues yo si les quiero mostrar, como está el asunto, y no es que me vine para acá, para que no me dijeran a la guardia plebe, así luce plebe, el estacionamiento de Cinepolis, está solo, como les digo no, no puedo, le va mucho porque me dicen cosas de guardia, está solo el casino, solito, solito, miren, guachen como se mira todo, guachen como se mira todo el asunto aquí, está solo, totalmente solo el estacionamiento, solito, solito, lo que tengo que hacer, para que no me digan nada plebe, sí que me marcaron para poder grabar, porque se están poniendo bien las palosas, no quieren que grabe, ya sé que es propiedad privada, pero mi pedo, y ahí está plebe, miren, vamos a ver esta madre, miren, el cine nos enseñó que siempre hay un final feliz, te vamos a extrañar, cuídate, buena gente ellos, vamos para abajo plebe, ya les documenté más o menos, aquí como están, estos dos lugares, donde siempre hay gente, vámonos, ya me voy, antes que me lleguen algo los guardias, se están poniendo muy rascalosos plebe, pero pues eso siempre ha pasado, ya me ha pasado que una vez, nos corrieron, hijo de su puta madre, se me cayeron las llaves, a la chingada, guachis la llave como la tengo, no tengo vergüenza, soy una cochinada, vámonos, vámonos, aquí andamos en otra plaza importante de Culiacán, la plaza fiesta plebe, y aquí hay más negocios abiertos, que en foro, en foro ya cerraron casi todo, aquí sigue abierta la estética, la teresita sigue abierta, un montón de gente, guachis allá, en el Santander no le interesa la gente, están gente uno encima del otro, la gente anda con currebocas, le vale madre, aquí la neta todo está abierto, plebe, sin la botiga, la calzaparte, la teresita está cerrada, pero guachis, y hay gente, aquí hay más chingente, la neta, se ve la influencia más o menos normal, es lo que siempre se ve aquí de gente, están abiertos, están abiertos los negocios, la deportenis, la vanesa, la flor de la Michoacán, las islitas de aquí, la gente está comiendo, viene la ley, si hay gente, no crean que, bien está cerrado, o no, así está cerrado, pero como ven, la gente pues no ha hecho totalmente caso, aquí estamos en la plaza Pierre, muchos están cerrados, otros están abiertos, aquí está abierto todavía, el remate, más gente, llega entrando gente, como les digo, muchas personas no están acatando el gollo, aquí cierra la copa, porque la gente en la copa, el sí hay mucha gente, en la copa, el sí hay demasiada gente, no tengo ganas de, de enfermarme por este momento, pero guachen, todo esto está abierto, el mono de gobierno está abierto, para que sigas pagando los impuestos, el gobierno no se detiene, si manda cerrar todo, pero los impuestos ya se sigue corriendo, tú les tienes que pagar a los cabrones, está abierto, o sea, no chizabar a los cabrones, van a ser las únicas oficinas, que van a estar abiertas las de gobierno, para que pagues, fuera de ver normal, la gente no lo ha entendido, como ya en el foro, aunque se miraba solo, aquí sí se mira más gente, aquí sí se mira un poquito más de gente, digamos que un 80% de personas, tiene de afluencia en estos momentos, miren los estacionamientos, ya me voy, porque no quiero andar aquí al aire libre, en Culiacán, no están haciendo totalmente, el caso necesario, las personas que deberían de quedarse en casa, no lo hacen, respeto a las personas que necesitan ir a trabajar, pero hay empresas que no creen, que sea adecuado dejar de trabajar, así que se les respeta, pero si tú tienes la manera de quedarte en tu casa, quédate, si ocupas comprar unos zapatos, yo diría que te esperarás un poco, no hay necesidad de que te compres zapatos nuevos, en esta epidemia, a menos que los quieras estrenar en una caja de muertos, apenas que los quieras estrenar ahí, así como te digo, no hay necesidad de andar comprando cosas, que no son necesarias, pero es así que cuidado. Llegué a una de las plazas también más nuevas, esta está por aquí por Jugambilias, y pues si hay gente, aquí no me voy a bajar, no vengo por nada sin enviar aquí, aquí está la Coppel, ahí ahorita la plaza fiesta, hay un chingo de gente en la Coppel, un bachín del estacionamiento, aquí sí está más o menos vacío, la gente a ver si procuró quedarse en su casa, vamos a subir la segunda planta, para arriba la montaña de Resta, un cobro chistado allá, ahí sí hay gente, pero se entiende, si hay gente que está comprando pa'l lado, se entiende, se entiende, aquí está vacío, en mi no hay gente, aquí sí está vacío, sí está vacío, aquí de plano sí, no hay nadie, ahora sí vamos para abajo, aquí les mostré nomás la situación, esto es aquí en Bogambilias, y pues en la coca, pues mira, está hasta el tronco, ni modo que no echen ver a la gente, mira, la coca tiene que seguir entregando, porque si no, ¿qué tomamos? tienen que mantenernos el vicio, ahora vamos para abajo, así vamos con nuestra casa, que la día le grabé mucho, no hay pinto bajar, aparte está haciendo un calorón, aquí sí hay gente, ya les digo que la gente, hay niños pasiéndose en los juegos, está pues aquí esta gente, que viene al restaurante chino, acá hay gente estacionada, en la Dolple, también hay gente, vienen a comer comida china, está vacío el restaurante, no creo que nadie tenga ganas de comprar un colchón, en estos momentos, y así es como lucen las calles, rumbo a San Pedro, guacha, chingo de gente, un chingo de gente, plena, la gente no le interesa el coronavirus, es mentira, a mucha gente es mentira, pero pues, ahí los quiero ver, el tráfico está al 100, como un día normal y corriente, la neta, mucha gente no ha acatado, yo como les digo, vengo porque vine a comprar mandado, ya voy a encerrarme otra vez, a ver películas todo el día en Netflix, Levada, pues ya llegué a mi casa, la situación, ya se los mostré, así están, así se están viviendo las cosas, por acá en Culiacán, en Navolato, yo vivo entre Culiacán y Navolato, prácticamente, pues ya se nota más, que las fases han ido incrementándose, y la gente poco a poco, ya está haciendo caso, a todas las recomendaciones, que se han hecho, por parte de la Secretaría de Salud, esperemos que esté haciendo caso, siga quedándose en su casa, y no salgas, por cosas que no sean esenciales, y termine esto más rápido, podamos salir de nuestras casas, abrazarnos, besarnos, hacer el ecoito, todas esas cosas, y pues ya podemos ser felices, de nuevo, vivamos nuestra economía, podríamos chambear, ya tengo ganas de pegar los pinches palos, pero pues básicamente, esto nos dejó sin chamba, plebes, como mucha gente, me imagino, imagínense los negocios, que acaban de abrir, ya cerraron, todo lo que tenga que ver con eso, porque cuantas familias, no se mantienen, pero plebes, hay que ver el lado positivo, y pues ya, ya, pues le quería mostrar, prácticamente como era Culiacán, no quiero caer en lo mismo, y no quiero volver esto más nostálgico, solamente les quería enseñar, como estaba pues, la ciudad donde me la llevo, después le voy a hacer una en Abolato, tal vez, tal vez no, en Abolato la gente hace caso menos, menos caso, la gente le vale más cacahuate, pero en Culiacán parece que si están, están activando las alarmas, y bien por ellos, recuerden que si les gusta mi video, denle like, y si no, pues no le den like ni pedo, o comentenme lo que quieran, esto es un envase para que se entretengan un rato, y informarnos de muchas cosas que no se dicen, TQM plebes, sin que ir que me marcaron,